Vete, por favor No me insistas más No tengo ganas de escucharte Hoy he decidido soltarte Ya no me aferro a ti Vete Por favor No me mientas más Yo sé muy bien que no me quieres Quizás tú nunca me has querido Y esto lo hago por mí Porque me quiero más a mí Por eso vete Vete Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni modo Yo tan fiel o tan infiel Que diferentes somos Vete Hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete Ya no quiero verte por favor Tan solo vete 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 Música Vete, hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni modo yo tan fiel o tan infiel Que diferentes somos Vete, hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete, ya no quiero verte por favor, tan solo vete Vete, vete, vete Vete, 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 vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete